¿Qué tal y bienvenidos a Houston, donde ESPN se viste de gala para traerles otro domingo de grandes ligas. En vivo y en directo desde el Minute Maid Park, los punteros Texas Rangers visitan a los campeones defensores Astros de Houston. En Instagram, en Facebook y en Twitter, siempre con la etiqueta MLB por ESPN. Bienvenidos a un duelo de la División Oeste de la Liga Americana. Que no se diga más, solo play ball y a vivir toda la emoción de otro domingo de grandes ligas aquí a través de ESPN. Los Texas Rangers visitan a los Astros de Houston. ¡Pause y volvemos! Primero, los Texas Rangers sin Corey Seager. Recuerden, está lesionado de la rodilla Marcus Simeon, Ezequiel Duran, Nathaniel Lau, Adolis García, Josh Young, Jonah Haim, Robbie Grossman como bateador designado, Leody Taveras y Boba Thompson. La tropa que dirige el señor Bruce Bochy. Ellos nueve ante los envíos del zurdo dominicano Framberg Valdés. La tropa que dirige el señor Dusty Baker, los Astros de Houston. Con Mauricio Dubón, Alex Bregman, Jordan Álvarez que está prendido. Cuatro cuadrangulares, 20 traídas al plato. José Dariel Abreu, Kyle Tucker, Jeremy Peña, David Hensley, Jake Myers y Martín Maldonado. Ellos nueve ante los envíos del zurdo, Andrew Haney. Valdés que en 19 entradas, 17 hits, 1.21 es su win y los rivales le batean para 256. Ya viene a la caja de bateo el segunda base, Marcus Simeon. El primer picheo, primer picheo a las 6 y 10. Oh, clase de lanzamiento. Burlado allí Simeon. Ahí, un out. Ezequiel Duran. Rodado. Esa interna en el jardín. El primer base, Nathaniel Low, ahora. Tiene dos cuadrangulares, 13 remolcadas, 2.76. A ver, por el campo corto, rápidamente. Ahí hay uno, dos. Cero para los Rangers. Después de la pausa, los Astros cerrarán el primer episodio aquí en Houston. Siempre se ha pensado que es un gran lanzador, pero la inconsistencia y las lesiones no le han podido establecerse o establecer. Tiene un promedio de 9.7 punches por cada nueve entradas lanzadas, pero 8.7 hits por cada nueve entradas. El de San Pedro, Sula, Honduras. Dubón, tiene los Astros de Houston para regresar a la Serie Mundial. Sí, nunca voy a decir que no. La pelota en dirección hacia territorio del Jardín Izquierdo. Dubón, a lo profundo. Y no, 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 no. Díganle que no es esa pelota. Se abrió el cielo en Houston. A ver el piche una vez más. Vaya, lo estaba esperando. La reacción y la forma como ejecuta el swing no nos da otra lectura sino esa, que era el picheo que estaba esperando. Este todavía no está al pleno de sus habilidades. Bregman, dos cuadrangulares, seis remolcadas, 2-0-3 de promedio. Burlado allí. Confirmado el ponche entonces, retirado. Bregman, hay un out, abusador Jordan Álvarez, 2-92 de promedio. Cuatro cuadrangulares, 20 remolcadas. La falló, elevado por la parte de la derecha, entra y se queda con ella para el segundo out de la entrada. No tiene cuadrangular, José Dariel Abreu, en 63 turnos esta temporada. En 2017, no tuvo cuadrangular en sus primeros 75 turnos. Bueno, ese año terminó con 33 cuadrangulares. Van a venir, no se preocupen. Taveras, se quedó con ella, retirado. José Abreu, para finalmente terminar la entrada. Antes, Mauricio Duvón, cuadrangular. Después de la pausa volvemos con más en este domingo de Grandes Ligas. Estamos en la parte alta de la cuarta entrada. Texas Rangers, Astros de Houston en nuestro domingo de Grandes Ligas. Lowe, García y Giong, los tres primeros. Ante los envíos del dominicano Franber Valdés. Ahí llegó. Hasta faltando tres segundos. El ponche para Lowe, Adolis García. Se va por la vía del ponche. Adolis García. Para el segundo, out de la entrada. 2.75, dos cuadrangulares, seis remolcadas. Para el tercer avance, Josh Young. Bueno. No te lo es sencillo. Josh Young. Esa pelota le dieron, eh. Es el receptor Jonaheim. Ajá. Rápido. Para finalmente terminar la entrada. Los Astros supieron a los Rangers. 1-0 en este domingo de Grandes Ligas. Aquí cerramos la cuarta entrada. Alex Bregman. Por la parte de la derecha, la pelota se va a internar en el jardín. García. Tiene brazalete al disparo. A segunda. Quieto. La velocidad de salida de ese doblete, eh. Mírala allí. Indudablemente un picheo que se le quedó un poco alto y aprovechó. Además venía con un swing con muchísima confianza allí. Desde que venía el picheo, lo identificó rápidamente allí el bateador. Jordan Álvarez. Se quedó con ella. El primer avance, Low. José Dariel Abreu. Esperar tu lanzamiento. Tratar de ganarle al bateador. La misión del pitcher viene. Sí, me abanica. Por la vía. Del ponche. Se va José Abreu. Los outs. Ha tenido un buen comienzo de temporada Kyle Tucker. 3-14 de promedio. 4 cuadrangulares. 13 remolcadas. 3-14 de promedio. 3-14 de promedio. 4 malas consecutivas. Primer boleto que le negocian a Haney. Después de 2 outs, corredores. En las esquinas. Y ahora el que viene a batear. Mira que se fue Carlos Correa. Ah, ok. MVP de la serie por el campeonato de la Liga Americana. MVP de la serie mundial. Jeremy Peña. 2 para la calle. 9 impulsadas. 2-22 su promedio. Y todos. Sencillo remolcador para Jeremy Peña. Entra desde tercera. 2 a 0. El designado David Hensley. Allí esos numeritos esta temporada. Se quedó con ella. Low. Para terminar la entrada. 4 completas. 2 a 0. Astros. Trabajo complicado para Ezequiel Duran. Tener que calzar los zapatos de Corey Seager. Mayormente a la ofensiva. Que es donde sabemos puede hacer mucho más daño. Puede contribuir muchísimo más. Es una baja sensible. Ronel Blanco. Viene a hacerse cargo de este asunto. Permitió una carrera y dos hits. En una entrada de relevo el viernes. 14 de abril contra. Justamente contra el equipo que está enfrentando esta noche. El primer pincheo. Hacia la banda de la derecha. Tucker se quedó con ella. Un pincheo. Un out. Acaba de ver por allí. Un tuit de la mamá de Nathaniel Low. Diciendo que no le digan Nat. Que es Nathaniel. Pero por supuesto. Nathaniel. Es que. Óyeme. Es que me parece que al principio. De su carrera. Le comenzaron a llamar Nat. Y así aparecía incluso en el roster de los Rangers y de los Tampa Bay Rays. Que allí fue donde él inició su carrera. Es la cultura. Una vez más. Lo perdió. Buen turno. De Nathaniel Low. Se mantiene la entrada. Viene a batear. A Dolis García. Por tercera. De bote pronto allí. Alex Bregman. Por la vía 53. Viene a batear. El tercer a base. Josh Jones. Le deja caer el bate allí. Bregman. Termina el partido. Victoria. Los Astros. Supiran a los Rangers. Ponganle el ojo a lo que va a ser este equipo esta temporada. Y sobre todo esa división. Estoy convencido que va a ser una división muy disputada. Feliz domingo en la noche para ustedes. Y que tengan una gran semana. El próximo domingo. Revisen sus guías. Acompáñennos. El este contra el oeste de la liga nacional. Los Mets de Nueva York visitan a los gigantes de San Francisco. A las 7 de la noche. Hora del este. Disponible en la app de ESPN. Descárgala pero descárgala ya. Media hora antes en América Latina. Iniciamos con béisbol esta noche. El próximo domingo. En la bahía de San Francisco. Los gigantes. Estarán recibiendo la visita de los Mets de Nueva York. A nombre de todo nuestro equipo de producción. De mis compañeros. Fernando Álvarez. Y Guillermo Celis. Se despiden ustedes. Ernesto Jerez. Gracias por habernos acompañado en una presentación de ESPN. El líder mundial en deportes. Para más información. Conéctese. A ESPNDeportes.com La pizarra final una vez más. Los Astros superaron a los Rangers 2 a 0. Tengan todos ustedes muy buenas noches desde Houston. La pizarra final una vez más.